Mientras en el mundo se debate sobre el impacto de los autos no tripulados y las nuevas políticas de transporte público, en nuestro país todavía discutimos sobre cómo rescatar algo del fallido transentiable. Estamos a años luz de lo que otros ya intentaron. Chile debe romper esa burbuja y dejar de dar la espalda a la experiencia de los países desarrollados. La alerta viene de Nima Sanandaji, uno de los máximos exponentes en tendencias globales y presidente del Centro Europeo de Políticas Públicas. Sanandaji nos trae la mirada que más nos hace falta en el Chile actual, la mirada de todos esos que ya vienen de vuelta. La alerta viene de Nima Sanandaji.